A la 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 A la 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 A la 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 Oye me siento inspirado, le canto a este guacuancó Ese ritmo que me agrada y se lo dedico yo Mi guacuancó, mi guacuancó, mi guacuancó, que sabroso Oye mi guacuancó, mi guacuancó, mi guacuancó, que sabroso El sabor inconfundible de este ritmo cadencioso Tiene melado sabroso y su tumba hue terrible Mi guacuancó, mi guacuancó, mi guacuancó, que sabroso Oye mi guacuancó, mi guacuancó, mi guacuancó, que sabroso Baile mi guacuancó, que sabroso Oye que rica está, guacuancó para bailar, guacuancó para cuarachar ¡Sabroso! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.